hola guillo que pasa un nuevo vídeo esta vez vamos a hacer parece ser evidente que vamos a hacer de pirata ahí tenemos el battle wake battle work es que estoy mirando la pantalla y vamos a hacer el piratita así que a ver que nos encontramos y de qué forma han implementado la vida de un pirata en uv así que sin más dilación dentro vídeo bueno ya estamos aquí hay que darle a esto para calibrarlo se le da aquí aquí estamos con mis brazos tribales de piratita un vídeo ea battle wake uy bueno pues ya está aquí y le vamos a dar a simple el player a ver qué tal el juego en el juego ya comentó que está en inglés o sea no no está al español ni subtitulado siquiera así que qué le pasa que usted la cabeza se ríe andromalio lo llaman y y yo no me hice el aliento piche Si tú quieres escuchar las historias del legendario pirata Los tesoros del pirata La campaña es donde tú la escucharás Bueno, nosotros vamos a jugar la campaña Después ustedes jugáis lo que os salga Por lo visto, en modo campaña Puedes añadir algún amigo y se puede jugar entre dos La leyenda Shambhala descubre las historias del gran pirata Ursh Esto es el modo para hasta dos jugadores A través de 20 capítulos Bueno, pues nada, estamos en campaña y vamos a darle a Next Este soy yo Bueno, y aquí tenemos el poder del viento de Shambhala Que es lo que llevo Y esto que no sé lo que es La tormenta de no sé qué no de cuánto Y esto es lo que llevo Me llamo Diego Hola, qué tal Y poco más Pues venga, vamos a darle Vale Bueno, básicamente Tú quieres que yo sepa sobre el trono de Shambhala, ¿eh? Tú quieres que yo sepa sobre el trono de Shambhala, ¿eh? Diego te va a decir a ti lo que te va a dar, Shambhala Bueno, pues, Shambhala ¿Qué pasa, Shambhala? Esto es una Shambhala que vive al lado de mi casa Y resulta que tengo que elegir la primera misión No tengo otra Y bueno La provisión de la daga dorada Bueno, pues esto es la primera misión Uy, con esto me vuelvo, ¿vale? Con el botón derecho Y, a ver, ¿estoy en medio? Sí Estoy aquí Entonces Pues nada Vamos a darle ¿Eh? Y aquí viene un 3, 2, 1 Venga Esto ya ha ganado resolución La provisión de la daga dorada Venga En el mar de Enzo En el arrecife de no sé qué Venga Pues aquí estoy Tiene un poco de acento De Europa del Este Aquí el colega El pirata Vale Vale Esto Se supone que con los gatillos Con los Con los gatillos No, con los grab Eso Que en español No sé Ya llega uno a coger ya los Las palabras Anglicanas Entonces A la izquierda Venga Vamos cabrón Toca la campana Que nos vamos Dame la campana Eso ahí Uy Y ya empiezo a darle Mira Mira Lo puedo coger así Vale Tengo que ir para allá Vale Mira con el derecho Parece que apunto Y con el izquierdo Dirijo Misión progreso HP Esto es un hijo puta Es que HP Será la vida Que tengo De momento Tengo 45.000 HP El viento Está aquí Dando que no veas Esto parece Tarifa Vale 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 Esto es lo que me está diciendo Antes ¿No? Que Yo puedo apuntar Para acá Puedo disparar Con esto O O con esto Toma ya No hemos cargado El primer bote Oye Es que hay otro Vamos A girarnos Que nos van a coger Que nos van a coger Se ha quedado bien Tío Es que no le damos Estamos bleos Hay que le doy Se me ha ido Todavía ¿Dónde está Tío? O me lo he cargado Que va Es que no llego Tío Ahora Ahora sí Vale 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 Esto significa Esto significa Que donde me están lanzando ¿Quién me está lanzando? Tío Vale Y con esto puedo Girar el barco ¿No? A ver Como es esto Así ¿No? Vale 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 Con esto Es que puedo O lanzar Y con esto ¡Wow! Zumbo Con esto zumbo O sea Con esto zumbo Turbo ¿Vale? Vale Vamos a ir a para acá ¿Vale? Esto es derrape Con esto le doy Pero Con esto le doy Nada Voy a dar aquí un turbo Vale Ahora Ahora Vale, aquí tengo que usar Ultimate Graving Coin en tu mano, vale, esto ya lo que es. ¡Uh, tormenta que le crió! ¡Hostia! Ah, se lo podía haber lanzado yo. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡A tomar por Zaku! ¡Hostia! ¿Hay alguno más? ¡Hostia, que vienen tres! ¡He desaprovechado! ¡Ah, no! ¡Que me han puesto ahí como tres! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Nazo para acá! ¡Misión tres! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya no tengo más! ¡Otra más! ¡Hostia, este es más grande! ¡Oh, qué mal, qué mal, qué mal estoy! ¡Estoy! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, vale, vale! ¡Primera misión terminada! ¡Bien! ¡Primera misión terminada! ¡Bien! ¡Hacía un gran golpe! ¡Hacía un gran golpe! ¡Esta buena cosa! De esta manera... ¡Más crédito a la reina! ¡No sé que no sé cuánto! ¡Bueno! ¡El caso es que ahora vamos a coger la misión 2! ¡Eh! ¡En persecución! ¡Del Colossus Queen! ¡Vámonos a la persecución del Colossus Queen! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡El Colossus Queen! ¡Looping Expanser! ¡Oh! ¡De noche! ¡Qué guapo! ¡Tira! ¡Me parezco el Titanic! ¿Esto que es el oro o es la mierda? ¡No! ¡No me quedo muy claro! ¡Venga, pero campanazo que te crio! ¡Esto es un gran golpe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Campana! ¡Y se ha acabado! Venga, vámonos a ese tesoro. ¡Ya empieza! Venga, nos vamos seguindo para acá. Giramos, giramos, hostia. Giramos, giramos. Hostia, el viento, el viento. Nos está atrasando vivo. Una roca. Frenazo, frenazo. No, no, no. Me estoy poniendo muy mal, muy mal, muy mal. Frenazo. Es que el viento ahora parece que me hace de... Vale, muy bien, muy bien. Vale, que lo parió. ¡Me va a dar, me va a dar! ¡Tira, tira, tira! ¡Uuuh! Es que ahora tengo a dos, tío. Y encima me salen, ¿no? Descubro de tú. Es que voy a dejar de comer. A ver si lo podemos tomar. ¡Ahí, apopa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joder! Me estoy... Es que no vea... No vea el tiempo como está aquí, tío. ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Diego, que te van a... ¡Toroza vivo, Diego! ¡Diego! ¡Diego, que me han matado! ¡Fallao! ¡Ah! Está bueno. ¿Podemos continuar? Hostia, tenía aquí... Hostia, tenía aquí... ¡O me lo han dado ahora! No me diga que tenía yo aquí... Todo estaba bien, hasta que lleguemos a ese gran lugar en el norte de aquí. Ese con la alerta de que no haya viajado allí, lo sabes. Por lo tanto, resulta que debería haber dado a la Queen más crédito. Hermen, ya estamos ahí. ¿Este puede comprarlo? Pues no sé si puedo comprarlo o no. No, tres mil que va, no puedo. Vamos, ni el que tengo puedo hacer nada. O sea que... Que nada, que nada. Vuelvo acá. Se asoma por arriba. Pues nada, como no puedo hacer nada, digo pa... Vamos otra vez a la batalla. Del Queen culoso, la verdad que es duro de pelar, eh. Y el tiempo es que nos ayuda, eh. Venga, vamos allá. Mira, yo le doy desde aquí. Lo que pasa es que con esto le hago... le hago... Pupita de la shunga, ¿no? Esto no le hago nada aquí. Ahora. Con esto le hago más. Con esto, giro. Con esto, giro. A ver si me pudiera quitar, si me pudiera quitar este del medio. Un negocio. Un negocio. Un negocio. Un negocio. Un negocio. Un negocio. Y knew it ended up. Un negocio. Renazo ¿Ya lo ha matado? ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Qué piratita te he hecho! Me lo he hincado Vale, vale, vale ¡Magnífico! Venga, pues entonces esta es la batalla de la rana que es Bok No sé qué coño es Bok La rana Bok Me lo he dicho Gustavo Vamos a darle una B, a ver cómo se ve esto A ver en qué dificultades estoy sumando ahora La batalla de la rana Bok Hostia, en el glaciar de no sé qué, tío Es un frío que pela, eh ¡Mirad, hay un pupo! ¡Un pupo! ¡Abo darle! ¡Aquí, por encima! ¡Fuera! ¡Hostia, hostia! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡A mí! ¡Toma! Giramos ¡Giramos! ¡Menazo, aquí! ¡Ambordaje! ¡Seguimos girando! ¡Seguimos girando! lo tenemos casi vale vale, lo tenemos casi y ahora no sé dónde aquí vale, gírate un poquito así bien, lo he cogido bien el capital lo ha hecho de nuevo, dice ¿dónde está? ¿hay alguno más? no he ganado o sea, si no he ganado es porque debe de haber un barco, ¿no? ¿o qué? o yo ponde voy vamos a ir a ah, allí está, allí está vale, vale, vale vamos a ir a un poquito y así le damos con el cañonazo porque si no no me lo voy a cargar nunca ¿qué tal me tirajo ahí? hostia, destruí aquel la legendary throne de Shambhala vamos, eso va a ser difícil la idea, además ahí escondido mira, más vale que así ahí lo tenés me tiene que meter aquí detrás de esto estamos jugando al gato y al ratón do medieval cón con aquí en Dios, 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 Dios. Ya está. Ya me ha cogido para el procedimiento. Vamos a meterlo para aquí detrás. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Victoria! Esta noche vamos a tomar Grubb todo el mundo. ¡Ah, ya me ha dado! ¡Mira, mira! ¡Oh, no apuntó! Bien, bien, bien. ¡Mira, tita, mira, tita! Bien, 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 bien. Bueno, pues ya lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Porque ya habéis visto más o menos de qué va el tema. Así que vamos a salir para afuera. Bueno, 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 bueno. Ya me ha hecho el piratita. Y bueno, la verdad es que el juego se ve que está bien hecho. O sea, se ve que es un juego que también de la casa que viene ya, ¿no? Del Surbio, que tiene una experiencia. Pues la verdad es que el juego se ve bien hecho. Nos mete dentro del tema así de pirata. Donde tú, como habéis visto, llevas una nave. Y con la nave, pues, básicamente tienes que hacer lucha. Por lo menos hasta donde hemos llegado. Y parece ser que tu nave la puedes mejorar. Puedes ir, o sea, como si fuera un poquito de RPG, ¿no? Puedes ir cogiendo mejores naves. Las naves pueden mejorarlas. En fin, todas estas cosas. Y tienes que ir pasando diferentes fases. Entonces, la primera campaña, que por lo visto se puede jugar hasta dos personas. Después tiene un multijugador, que no lo hemos probado. Pero tiene unas 20 fases, parece ser, o 20 capítulos. En el primer capítulo tiene 15, o sea, que son 20. La primera tiene 15, 15 fases. Entonces, la verdad es que parece ser que el juego puede dar bastante de sí. Tiene unos gráficos bastante efectivos para lo que estamos haciendo. Sientes como si tuvieras el aire. Sientes todo esto. Y la verdad, hablando de aire, que me lo dejo tendido. Aquí. Y la verdad es que, sí, no era para hacer el tema de un poquito de sentirme ahí. Que te da más inversión y te quita cada uno. Y entonces, pues la verdad es que hemos pasado un buen rato sintiéndolo pirata, verdaderamente. Mis piratitas aquí, esperando de ganar la batalla. Y la verdad es que ha sido el ratito, como estaba, bastante divertido. Entonces, ya sabéis, si queréis meter un poquito en el tema de la piel pirata, lo que sería llevar un galeón pirata, pues la verdad es que aquí nos pone un poquito bastante en situación. Está bastante simpático el juego. Y te da el tema este de ir mejorando a la nave cada vez más. Porque supongo que la fase cada vez, como un arcade, pues irá cada vez más difícil. Con lo cual tendrás que necesitar mejores armas y mejores naves. Habéis visto también que me ha dado una especie aquí como de poder de hacer una especie de tornado. O sea que todas estas cosas, pues supongo que con el paso del juego, pues irán añadiendo más cosas. Entonces nada, amigos. Espero que os haya gustado este juego. Espero que os haya gustado este vídeo. Y como dice mi hija, si te ha gustado, dale a like. Y si no, es lo que hay. Hoy, a ser de piratista. Tenía este vídeo ahí pendiente. Y bueno, ya hemos hecho aquí el piratista esta mañana un ratito. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!